Música Mueve sus brazos con gran velocidad para trasladarse en su pequeño carrito. Ella es Lucelenia Carrión, de 41 años y desde muy temprana edad, su cuerpo empezó a experimentar cambios que le obligaban a sentirse diferente a los demás. El pecho lo tenía un chin así, grande, como para afuera, y mi físico era bien. Después la pierna fue, se me fueron deformando y que tengo un chin más grande que la otra. Ahí fue que se fue notando la diferencia. Es una rara enfermedad que también padecen otros dos de sus ocho hermanos. Si estuviéramos en otras condiciones, otra cosa hiciéramos. Podríamos trabajar y hacer nuestras vidas cada uno como nosotros queríamos. La vida mía ha sido con muchas limitaciones para muchas cosas. Carlos Manuel anhelaba convertirse en pelotero de grandes ligas, pero sus cortas extremidades limitaron la grandeza de sus sueños. Imagínense, si uno no sabe hacer nada, ¿qué pelotero uno puede buscar? Ahora que yo estoy incursando la electrónica, todavía no lo he terminado tampoco. Irsy Janet, a sus 33 años, no logra entender la pesada cruz que le ha tocado llevar sobre su cuerpo. Una carga que día a día condiciona todas sus actividades. Por mi forma de ser, usted sabe que uno, yendo a un trabajo, a solicitar un trabajo sin tener una preparación, no lo van a aceptar. Y por mi forma física es muy difícil. Un cuadro desconsolador. Los tres han convivido durante décadas bajo las mismas condiciones y por falta de orientación y presos de su situación económica, nunca han tenido diagnóstico alguno del mal que les ha tocado sufrir. Según el especialista Claudio Adams, se trata de un tipo de enanismo muy poco común. Estamos en presencia de una enfermedad congénita que se llama acondroplasia, o sea, deformidad ósea. Asegura que este padecimiento se puede presentar en uno de cada 25 mil niños al nacer, impidiendo que durante su crecimiento, los huesos no alcancen el tamaño adulto normal. Por lo que yo vi, la deformación la tiene tanto en los brazos, en la cadera y las rodillas. Eso es congénito. Los padres de estos hermanos murieron hace 10 años. Según lo poco que recuerdan, se trataba de personas de estatura normal, como lo es su hermano José Ramón, quien con mucha tristeza desearía ayudarles más de lo que sus posibilidades le permiten. A veces uno se deprime por uno ser humano y uno le pide a Dios que le dé fuerza. A su enfermedad se suman otros males. El estado de insalubridad en el que viven, las maderas de su humilde hogar, carcomidas por el tiempo, el deterioro de sus pisos, sus pocos trastes, un techo que, dice, no es seguro ni digno para vivir, pero que han acondicionado para poder realizar sus quehaceres diarios. Una condición muy crítica, una condición muy penosa. Ellos tratan por sobrevivir, por luchar, pero en el fondo de la realidad y de la verdad es una situación muy dolorosa. Hacen un esfuerzo cada día más por sobrevivir, porque a veces el U que se enferma mucho de la presión y eso, a veces se siente mal y así se levanta, así mal como ella se siente, trata de hacer lo que hacer, es que ella un ejemplo tiene que hacer. Su lucha requiere cada vez más de esfuerzos. Aseguran que 700 pesos es el ingreso mensual que reciben por una pensión, producto de los años de trabajo de su padre en el Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís. Pero si yo voy a por allá y pedir un trabajo en una casa de familia, no me van a aceptar. Tal vez me dicen, hasta me dan un 100 pesos, miren, tengo, vaya y cocina en su casa y vaya por ahí mismo, y no me van a ayudar. Porque en esas condiciones, no, no, no. Rasgos físicos que se convierten en motivo de burlas para aquellos que los ven sentados junto a su deteriorada vivienda. Aún así, estos nobles petromacorizanos acostumbran a brindar rostros muy alegres. Dios me hizo así, nosotros no podemos quitar la voluntad de Dios. Tengo que aceptar así como yo soy. La extraña situación de salud de estos tres hermanos, sumada a sus condiciones de pobreza, requieren de un auxilio muy urgente. Estos seres humanos sobreviven entre la desesperanza y la incertidumbre de que un día su deteriorado techo de hojalatas les caiga encima. Yo espero que aunque sea, no den una mejoría con la casa. Pequeños en estatura, pero con grandes deseos de vivir. Pequeños en estatura, pero con grandes deseos de vivir.